mil gracias a todos ya somos mil gracias a todos ya somos mil suscriptores y para agradecer te quiero compartir contigo algunas historias y consejos que tal vez te pueden servir si tú estás empezando un canal de youtube o si tienes planeado hacerlo si quieres empezar o tienes un canal de youtube es porque seguramente tienes algo que decir si te interesan estos consejos pues entonces quédate conmigo y vámonos a platicar número uno empieza con una idea caso yo sólo tenía claro dos cosas una que quería hablar de manualidades y dos que quería que sean con reciclaje fusionándola para conseguir cosas que alegren la casa o que alegren a los hijos a la familia bueno si ya tienes tu idea o sea ya cumpliste el requisito número uno viene el paso número dos graba tu primer vídeo cuando yo empecé en esto del youtube yo tenía poco conocimiento sobre la plataforma he visitado muy poco y pues la verdad no tenía ni idea de cómo grabar y si no tenía ni idea de cómo grabar pues tampoco tenía una cámara para grabar ni un teléfono siquiera que tuviera una buena cámara mi teléfono en aquel entonces pues era muy básico tenía una cámara muy de muy mala calidad mi papá tenía un teléfono con una cámara mucho mejor esperábamos a que se durmiera para que pudiéramos utilizar el teléfono y con la ayuda de mi hija pues realizábamos los vídeos aún así eran de pésima calidad después con el tiempo estuve juntando dinero alrededor de seis meses y pude comprar un teléfono es el que hasta actualmente utilizo bueno ya había cubierto el requisito número uno a mi idea ya había revierto el requisito número dos grabar mi primer vídeo ahora necesitaba mejorar muchísimo para el tercer punto que es grabar en horizontal de esto yo me di cuenta muchísimo tiempo después tiene como unos cinco o seis meses que yo me di cuenta que necesitábamos grabar en horizontal tal vez ustedes lo sepan y si lo saben pues qué bueno ya que empecé a grabar en horizontal pues aún tenía que resolver otros problemas lo que me lleva al punto número cuatro cuidar la iluminación y cuidar el audio al principio yo pues no editaba el audio ni tampoco cuidaba yo mi iluminación porque no tenía ni idea de que tenía que hacer eso entonces yo grababa y si los chiquillos pasaban corriendo para mí estaba bien si los chiquillos gritaban se peleaban la televisión el radio lo que sea estaba bien yo dejaba mis vídeos tal cual y lo subía a la plataforma creyendo que eran maravillosos y que merecían ver ser vistos por toda la humanidad bueno pues investigando un poco me di cuenta de que tenía yo que tener buen audio y buena iluminación ya que al mostrar manualidades pues se perdía un poco de la esencia de esto que necesitaba hacer conseguir un editor lo que me lleva a mi punto número 5 ya basta en el punto número 5 es edita tus vídeos bueno tal vez no seas un experto yo no soy una experta yo soy muy mala editando todavía me faltan muchísimas cosas que aprender aún así hago mi mejor mejor esfuerzo en cada vídeo para entregarte un vídeo que te guste un vídeo que realmente valga la pena ver y cuál es el editor que uso uso el yucut antes empecé a usar el vídeo show made with algo así no me acuerdo muy bien decía el nombre del editor y eso pues primero que no me gustaba segundo que se me hacía muy complicado y tercero que pues también veía que se tardaban mucho los vídeos en en procesarse entonces deseché ese y conocí el yucut y es el que trabajo hasta ahora es muy fácil si eres principiante ya editaba un poquito mejor entonces yo veía que era muy común hacer publicaciones en facebook en grupos y todo eso y yo decía bueno nadie le dice nada yo voy a pedir apoyo voy a pedir que se suscriban y subía mis vídeos entonces empezaron a decir que estaba yo haciendo spam que me iban a bloquear y de hecho creo que me bloquearon en varias en varios grupos entonces yo pensé que era por lo que decía lo del editor yo no sabía nada de spam yo pensé que era por el editor entonces básicamente eso fue a mí lo que me hizo cambiar de editor lo que me lleva al punto número 6 creo no hagas spam por si no lo sabes o yo en mi caso no lo sabía y me hubiera gustado que alguien me lo explicara el spam es entrometerse en otros en otras publicaciones en otros canales en otros grupos y promocionarte descaradamente y pues ya deje de hacerlo para el punto número 7 es promocionate pero no te desesperes aunque tal vez pienses que youtube es un mundo mágico en el que inmediatamente subes un vídeo y me todo el mundo te va a dar me gusta y te vas a hacer viral rápidamente eso no pasa yo al menos subía mis vídeos muy emocionadas creyendo que era la séptima maravilla del mundo y quería que todo el mundo lo viera todo el mundo fuera de mi familia porque yo soy así como medio vergonzosa y no me gustaba promocionarme entonces la que me promocionó en la casa la que me promocionó con la familia fue mi hija ella pues mis primeros 25 30 suscriptores fueron gracias a la promoción de mi hija en la casa y con la familia pero no esperes que tu familia o tus amigos sean tu más grande y fiel audiencia eso no pasa tu familia te quiere si si te quiere le gusta estar contigo si si le gusta estar contigo te disfruta si pero te disfruta te quiere y le gusta estar contigo en persona frente a frente no esperes que vayan a ver tus vídeos porque no lo hacen o sea bueno al menos en mi caso estoy hablando de mi caso personal no lo hicieron y porque te lo digo porque de esas 35 personas que tenía yo de suscriptores veía que mis vistas eran 3 2 5 y cuando eran dos o una era de mi hija y dos era mía los más así que me querían ayudar decían oye ya me metí a tu vídeo ok se metían le daban me gusta y con la misma se salían creanme amigos que eso tampoco es una buena opción si una persona entra le da me gusta y se va te perjudica más que te beneficia obviamente yo nunca les dije sabes que no hagas eso no nunca les dije nada de eso muchas gracias y todo para el punto número 8 para el punto número 8 ahí te va lo siguiente pon atención a la que la gente quiere o espera de ti que quiero decir con esto que si es cierto que debemos hacer lo que nos gusta pero también de lo que nos gusta a la gente debe de gustarle cuando yo empecé mi canal pues básicamente quería hablar de las manualidades para la casa y con eso empecé hasta que un día mi hija me dijo necesitamos hacer una maqueta para la escuela trajimos conseguimos los materiales y le dije ojo ojo muy bien le dije ok si la vamos a hacer pero la vamos a subir al canal me dijo ella no mamá yo no quiero aparecer en tus vídeos bueno ok no aparezcas pero vas a estar conmigo y se quedó ella conmigo grabamos el vídeo lo subimos y todo ese fue mi primer vídeo que tuvo más de 20 50 vistas más o menos la verdad no me acuerdo pero ya tenía bastantitas vistas y me sentí así como que super wow más de 100 vistas o sea ya cuando yo empecé solo pensé que llegaría a los 50 suscriptores y cuando mucho a esas vistas y así como que pasar de 100 era así como muy 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 grande muy emocionante o sea ya soy muy conocida ya soy muy famosa bueno ahora sé que no pero esas eran mis metas máximas mi sueño inalcanzable en youtube entonces este dije bueno por ahí va la cosa voy a empezar a hacer maquetas pero pues no había presupuesto o sea no iba yo a empezar a hacer maquetas a llenarme de maquetas en la casa y luego que hacía yo con ellas no les iban a servir a nadie no iba a tener una buena calificación y la verdad solo iba a estar malgastando el poco dinero que tenía para la comida en lo que era esto entonces la descarte totalmente fuera 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 no esa idea no funcionó empecé a grabar todo y subía una que otra cosa porque pues también tenía yo en mente subir videos porque me ha pasado dos cosas una que cuando veo a una persona que me gusta quiero ver y más más y más de él entonces que hago busco entre sus videos tengo maratones de esa persona hasta que me acabo el contenido la otra cosa que me ha pasado que me gusta mucho el video me gusta como explica me gusta como habla me gusta su actitud me gusta la persona me meto y que pasa solo tiene uno o dos videos y el canal tiene tres o cinco años entonces me decepciona mucho yo no quería que pase eso conmigo por eso subía videos tan de mala calidad tan rápido yo quería tener un contenido que ofrecer después subía el video de jazmín porque mi hija también quería su disfraz para un halloween entonces hicimos el de jazmín y el de aladín el de aladín no lo subí no lo grabé porque mi papá no quiso no sé entonces este vi que otra vez se dispararon los números con ese video y dije bueno voy a hacer disfraces pero pues tampoco era una opción para que yo quería tantos disfraces y no tenía yo telas para hacerlo tenía yo que invertir y la realidad es que no había entonces también descarte totalmente esa idea no hice los disfraces después de un tiempo vino bodoque y en bodoque vinieron los comentarios las peticiones y yo si la verdad si puse mucha atención en eso en darles gusto empecé a crear los títeres empecé a subir empecé a querer darles gusto y ustedes se preguntarán dónde están esos personajes dónde están esos títeres ustedes se cuestionarán ustedes se preguntarán ustedes indagarán querrán saber con justa razón y yo les digo que esos títeres pues ya no están conmigo lo que es policarpo señor manguera y bodoque se los regalé al hijo de una amiga y el niño es muy muy educado muy propio muy tierno entonces se me hizo buena idea regalarle esos tres títeres al maguito explosivo que hice hace poco pues también lo tuve que regalar en cuanto a mis piggy hay no mis piggy es como una representación de mí no podría deshacerme de ella mírenla mírennos a las dos a poco no estamos muy parecidas somos casi dos gotas de agua cómo deshacerme de ella esta coladita pues también la hice pero no la subí al canal nada más la quise poner allá mario hugo pues que ya está muy muy usado ya está muy roto tulio tulio es el consentido de mi hija naomi y a ese no lo voy a regalar juanín el consentido de mi hijo julio y de mi sobrino juan murdo es el favorito de mi nieto tampoco pienso regalarlo aunque ya está tuerto sus lentes ya no existen sus dientes de abajo tampoco pero pues es el favorito de mi nieto y no me voy a deshacer de él Elmo es el favorito de mi hija Lineth y tampoco me pienso deshacer de él y pues calcetín con rombos man pues ahí anda por allá salvando el mundo quien sabe donde en el punto número 8 tratamos que debes identificar lo que la gente quiere ver de ti lo que nos lleva al punto número 9 que es trabajar más en eso como les digo lo que yo quería básicamente es hacer manualidades y decoración para la casa y tal vez una que otra tarea para los niños yo veo que los títeres les encantan así que dije Cristina vamos a darle gusto a la gente muéstrales cosas que ellos quieren ver y empecé a trabajar en los títeres y la verdad es que me gustan mucho los resultados es increíble ver como prácticamente cosas que iban a la basura directamente pues logramos algo con lo que los niños se distraen mucho para el punto número 10 es agradecer a todos y cada uno de tus suscriptores a todos y cada uno de tus comentarios como vas a hacer esto? pues respondiendo comentarios interesándote en la gente en este caso a mi canal viene mucho creador nuevo o niños o jóvenes que quieren iniciar con sus canales pues yo los promociono con mucho gusto y con el único objetivo de que crezcamos juntos me meto a sus canales veo cuál es el contenido que ofrecen si tengo alguna recomendación que hacerles se las hago cuidando mucho de no entrometerme ni ofender a nadie si me piden una suscripción pues yo sinceramente no me suscribo a los canales de gamers porque pues a mi no me gustan los videojuegos entonces no tiene caso que yo tenga una suscripción en un canal de videojuegos si realmente no siento ningún interés en aprender o conocer de videojuegos mas sin embargo visito el canal veo el contenido lo promociono y pues de esa manera pongo mi granito de arena y ya para finalizar recapitulamos los puntos 1. empieza con una idea 2. graba tu primer video 3. cuida la calidad de tu video graba en horizontal cuida el audio 4. busca este editor con el que te sientas cómodo con el que puedas trabajar 5. promocionate pero no te desesperes osea las cosas van a llegar solo se paciente 6. bueno ya no se en que punto vamos pero pon atención a lo que la gente pide de ti trabaja mas en eso y por ultimo agradecele a todos por compartir contigo por apoyarte por suscribirse si este video te gusto dale me gusta nos vemos hasta la proxima y que dios te bendiga hasta la próxima